El avispón Mobuto salva una vida de Ricardo Mariño de la colección Pajarito Remendado ediciones Colegüe. Un lamento desgarrador recorría toda la planta de limón. Este triste aladido pertenecía al renombrado Tito Nicolás Cienpiés, dueño de 50 patas izquierdas y otras tantas derechas. Ese día se festejaba el casamiento de Lulo y Lula Grillo y a él, al cien pies, se le había metido en la cabeza, tenía una sola, que debía ir a la fiesta con cien relucientes zapatos. Por supuesto que no tenía ni un solo par, ni siquiera un par de cordones o media zapatilla vieja. Soy el bicho más desamparado de esta planta, se lamentaba revoleando sus cuatro ojos. En ese momento llegó la mariposa encargada de repartir las invitaciones. Al darle la invitación al cien pies, la rechazó. No, no voy, no quiero invitación, me duele la cabeza. Tengo que barrer el gajo número 37. Tengo que escribir una carta a mi primo. Cuando bien la mariposa se fue, él volvió a lo suyo. No, no tengo ni siquiera cien zapatos para la fiesta. El avispón Mobuto, escondido detrás de una hojita, había presenciado la terrible escena. Decidió ayudar a su amigo. En menos de media hora, el avispón pudo reunir a todo el barrio de la planta. Menos claro, titón y con la cien pies. El avispón Mobuto puso a condenceración el problema de los zapatos. Que se dibuje un zapato en cada pie y listo. Propuso una chincha verde, muy nerviosa porque era la primera en opinar. Busquémosle un zapato gigante y que meta ahí todos los pies, dijo la araña Francisca. Yo opino. ¿Qué iba a decir? Me olvidé, dijo un piojo. Todos rieron. Que el cien pies lleve un cartel que diga cien zapatos, gritó alguien. No, que diga cincuenta zapatos izquierdo y cincuenta derechos, opinó sonriendo la chinche. Sonreía porque era la segunda vez que hablaba. La reunión duró horas. El piojo que habló, por ejemplo, empezó la reunión siendo niño y la terminó adulto. De todas maneras, cuando faltaba poco para la hora de la fiesta, llegaron a una cuarta. Y bien terminó la reunión, el avispón Mobuto voló hasta la casa de Tito Nicolás Cintiés. ¿Qué haces, Tito? ¿Cómo te va? Me duele la cabeza. Tengo que barrer el gajo número treinta y siete. Tengo que... ¿Te enteraste de la última? Este barrio está cada día más loco. Tengo que escribir una carta. A la fiesta hay que ir descalzo. Una carta a mi primo. ¿Qué? Que a la fiesta hay que ir descalzo. El que no va así no entra. ¿Descalzo? Si dicen que es la última moda, son locos. Ah, así que está de moda ir descalzo a las fiestas. Claro, pero vos no podés ir. ¿Cómo? Si yo no tengo pies descalzos, 100 tengo. Sí, eso sí. Pero te duele la cabeza. Tenés que barrer y la carta. Pero no, querido. Si la cabeza no me duele más. Cien pies, mientras empezaba a peinarse el flequillo entusiasmado, lo dijo. Además, ¿qué voy a borrar el gajo 37 si está limpito? ¿Y qué le voy a mandar una carta a mi primo si todavía no sabe leer? So, loco vos. Vamos, vamos, Mobuto. Vamos, que se hace tarde. La fiesta fue un éxito. Había amigas de media luna, miel, polen, medio durazno podrido y otros manjares. Tito Nicolás de en pies se sacó una foto bailando un tango con la chinche verde. Y otra foto haciendo muecas con el avispón Mobuto. Un fiestón. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin. Ricardo Mariño, el avispón Mobuto salva una vida.